Un joven de 16 años resultó seriamente lesionado tras haber sido impactado por un vehículo cuando cruzaba la vía por el kilómetro 10 de la carretera Vieja a León. Más detalles en el siguiente reporte. Alexander Calleja se dirigía a hacer un mandado por el sector del kilómetro 10, carretera Vieja a León. Al intentar cruzar la calle, este no se percató que en la vía venía circulando un vehículo conducido por Raúl Vega, quien aseguró que no pudo esquivar al jovencito, que resultó con golpes, escoriaciones y posibles fracturas en sus miembros inferiores. Yo venía en mi carril, ¿verdad? El muchacho salió de pronto corriendo y no se fijó, solo se fijó a la derecha, pues no se fijó a la izquierda, él vino corriendo y yo pues ya no me lo tenía encima, yo lo logré capear y todo, pero ya no pude, pues más bien él vino a impactar de un solo él. ¿Anda trabajando usted? Sí, no, yo incluso tengo cita con un cliente, pues aquí nomás por la carretera Vieja a León y va para allá, e incluso vengo despacio porque venimos en fila, pues, ¿verdad? Venimos en fila, en vehículo, entonces vengo despacio, pues el muchacho se me cruzó de repente. Aquí a toda velocidad caminan los vehículos, lo que pasa es que yo me encontraba en mi casa cuando me llegaron a avisar que habían atropellado a mi hijo. ¿A dónde iba él? ¿A qué se dedica? No sé, parece que andaba aquí haciendo un mandado en la venta. ¿Cómo se va a hacer un habitante a vivir en este sector? Sí, porque no hay reductores de velocidad, porque pasan los vehículos a todo dar. ¿Qué edad tiene su hijo, señor? 16 años. ¿Qué le dijeron? ¿En qué condición está él? Sí, solo el bracito, lo lleva quebrado y golpes, que tienen que ir a chequearlo. Miembros de Cruz Roja Nicaragüense prestaron asistencia médica al lesionado, para luego trasladarlo a un centro hospitalario. Ajetes policiales del Distrito 3 levantarían el croquis del accidente. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Vargas.